La independencia nacional constituye la garantía de las libertades patrias y nuestra existencia como nación libre e independiente. Los fundadores de la Trinitaria fueron quienes con el lema Dios, Patria, Libertad y República Dominicana dejaron proclamada nuestra nación el 27 de febrero de 1844. Desde ese momento va a ser una nueva república bajo la forma de gobierno republicano y democrático libre de toda potencia extranjera. Lo más importante, libre de toda potencia extranjera. Ahora nos toca a nosotros, todas las futuras generaciones, conservar este legado, este sacrificio realizado por nuestros libertarios al tiempo que debemos inculcar con nuestro ejemplo valores que defiendan nuestra nación, nuestra soberanía para así cumplir con nuestro compromiso patrio. En nuestro caso, nuestra provincia que lleva el nombre del excelso, honesto, patriota, valioso, hombre, Juan Pablo Duarte debemos sentirnos orgullosos. De las 32 provincias, la nuestra lleva el nombre de Juan Pablo Duarte. ¡Viva la República Dominicana! ¡Gracias! ¡Gracias!